¿Qué es el boxeo de los chicos y las chicas del barrio? Muchas veces los convoqué en mi casa, pero ¿qué pasa? Muchas veces el frío, la lluvia, la intemperie, no da para... Y yo sé que acá hay valores. Los chicos y las chicas del barrio. Hay valores vinculados al boxeo. Claro, que pueden salir. De acá puede salir un Maradona, un Mike Tyson. ¿Vos decís? Un Maradona del boxeo. Sí, sí, un monzón. Un monzón del boxeo. Y eso es lo que yo veo. Pero ¿qué pasa? Hace falta la oportunidad. Que muchas veces en su momento no la tuve yo. ¿Qué es lo que yo sueño hoy o aspiro hoy? Poder levantar un gimnasio acá. Un gimnasio donde los chicos pueden entrenar. Yo sé que acá hay un montón de jóvenes. Si acá se levanta algo para pasar y hacer algo puntualmente para mí, histórico para Córdoba. ¿Cómo son las clases o los encuentros tuyos con los chicos? ¿Cómo es el entrenamiento? ¿Se juntan cuántas veces a la semana? ¿En dónde se juntan? Y actualmente nos estamos juntando tres veces a la semana. Nos juntamos acá. En la calle. Salimos a correr. ¿Por dónde corren? ¿Por acá por la zona? Por la ciclovía camino a la cálera. Para aquel lado. Allá hacemos la parte física. ¿Y se juntan, por ejemplo, después de correr, llegan al patio de una casa o aquí en la propia calle? ¿Y qué hacen? ¿Hacen guantes? ¿Vos les enseñás alguna técnica? Sí, sí, sí. Ahí tengo los guantes. Están todos rotos. A mí necesitamos eso. Hacemos la parte de escuela de combate, el focos. Se aprende a saltar la cuerda, a esquivar, ver la velocidad. Las chicas, inicialmente las inicio, que tiran un golpe y sienten lo que es pegar. Porque las chicas puntualmente te dicen, no te quiero pegar. Pero después que aprendan, te revientan la cabeza. Te revientan la cabeza. ¿Cuál es tu objetivo de venir a entrenar a los chicos? Porque lo haces de buena onda, si lo podemos decir de algún modo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Por qué lo haces vos? Sí, sí. Yo nunca cobré para hacer esta actividad así en toda esta zona. Nunca cobré para enseñar. ¿Cuál es mi motivación? Yo tuve un tiempo de, también yo reconozco que tuve un tiempo de adicciones, tuve un tiempo en el que estuve en la calle, estuve, por X motivos, ¿no? Entiendo que está, que, con esto le quiero decir a los chicos que sí se puede, se puede salir, se puede avanzar. Muchas veces a los jóvenes les digo, chicos sueñan, sueñan en que pueden llegar a ser un campeón gordobés, un campeón argentino, sueñan. ¿Apostar al deporte? Apostar al deporte, al deporte, a que puedan salir adelante. Si me haces la pregunta del millón, ¿qué es lo que querés vos acá? Sí. ¿Qué es lo que quiero yo acá? Levantar un salón. Si alguien nos puede ayudar con un salón, levantando acá, eso es lo que yo estoy, por lo que yo estoy perseverando hace mucho tiempo. ¿La campeona de Belgrano sirve para darte más empuje a la hora de entrenar? No vale, no vale, mira, mira, sale este. Sí, lo sale. Ideal para entrenar, ¿crees que vamos a hablar con los chicos y entrenamos de panza? Dale, dale. Dale, dale.